¡Vaya el arranque de esta tertulia cargada de un mensaje de ánimo! Un abrazo enorme para un pedazo de futbolista y una mejor persona, para Mario. Hemos tenido la desgracia de conocer el alcance de la lesión del centrocampista onubense del Cartaya, rotura de ligamentos cruzados, lo que le provoca perderse lo que resta de temporada. Y esperemos que de cara al futuro, 33 años, lo reconocí aquí en Radio Cartaya, pues vamos a ver cómo es esa recuperación, porque evidentemente un deportista no de élite, pues ya a esa edad, pues piensa más en asegurar su futuro. En todo caso, él también lo decía, no me gustaría retirarme del fútbol por una lesión, sino por iniciativa propia. Así que desde esta tertulia, desde esta casa que es la suya, un abrazo enorme y fuerza para alcanzar la recuperación necesaria como para que volvamos a verlo en un terreno de juego. Un tipo ejemplar que lleva aquí en Cartaya 6, 7 temporadas y que no ha dado jamás ni un solo problema, ni amago de ello. Un tipo que ha sido un ejemplo, siempre lo es, siempre lo fue y siempre lo será dentro y fuera de los terrenos de juego. Como yo he dicho en algunas ocasiones, para ponerle su comportamiento a los chicos que comienzan y a las chicas que comienzan en el deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible esta tertulia de tu casa, de Radio Televisión Cartaya. Ya estamos en directo en el 107.2 de la frecuencia modulada, a través del Facebook de la radio en Cartaya TV, en el canal local de Telefibra Huelva. En una tertulia en la que vamos a repartir un poco el protagonismo, porque hoy queremos darle un repaso al clásico, a ese triunfo del Real Madrid en el Camp Nou por un gol a dos, el equipo de Ancelotti, que encontró un filón en Vinicius, con el golazo de Alaba y el segundo tanto de Lucas Vázquez, que superó al del Kun Agüero. Un Barça, como todo el mundo sabe, en horas bajas, y un Madrid que no estuvo nada fino, pero le bastó con lo que hizo para imponerse en el Coliseum Blaugrana. Vamos a hablar también del juvenil, que palmó, que perdió por dos goles a uno en Sevilla, ante el San Roque, ante un rival al que le fue empatando en el minuto 92 de partido, se adelantó en el marcador, con ocasiones suficientes como para matar al rival a la contra, pero no acertó, con cinco bajas, el conjunto de José María Caro y de Antoñito Ruiz, y al final, en un error defensivo, le costó el partido. Ante un adversario, que todo hay que decirlo, a estas alturas de la temporada, todavía no conoce la derrota, así que es uno de los gallos de la Liga Nacional. Hay que felicitar, por segunda semana consecutiva, a las chicas del Atlantis Cartaya, que vencieron por un gol a tres en paterna del campo. Dos partidos disputados, dos victorias, encabezando la tabla clasificatoria en la Provincial Femenina de Fútbol. Y también nos vamos a dar una vuelta, evidentemente, por el Colombino, donde tuvimos un enviado especial en ese triunfo inapelable del Recre, más goles, entiendo yo, que fútbol, pero al final era el Gerena, uno de los gallos también de la categoría, venció por dos goles a cero, y un colombino con, no sé si 12 o 14 mil espectadores, ahora lo vamos a descubrir, una auténtica barbaridad, con un ambientazo antes del partido, en el partido y posterior al partido. El Recre en estos momentos es colíder, conjuntamente con el Utrera, que bailó al Jerez Deportivo de Emilio Fajardo, cuatro goles a uno. Un Jerez que a mí no me gustó absolutamente nada el día que se impuso por 2-1 al Cartaya en la juventud, y que en Utrera se cayó con todo el equipo. Va a ser uno de los candidatos, sin duda, porque ya están colocándose ahí todos los gallos de la categoría. El Recre, el Utrera, el Gerena, el Ciudad de Lucena, el propio Jerez, es decir, los que se esperaban, porque este año el Puente Genil, al menos de momento, no tiene esa plantilla tan completa de la que gozó la pasada temporada. Nos vamos a dar una vuelta por Lepe, donde también tuvimos un enviado especial, en esa derrota dolorosa del San Roque ante el Montijo por un gol a dos, en un partido, todo el mundo lo dice, que mereció más el conjunto aurinegro. Y ojo, porque ahora va a recibir al Córdoba, al todopoderoso Córdoba, líder de la categoría, el sábado 5 de la tarde. Por lo que respecta al Cartaya, pues ya lo sabe, empate a uno, en un partido de puertas abiertas, en un partido en el que pudo ganar cualquiera, desde mi punto de vista, le sigue lastrando la falta de gol al Cartaya, si no marca Wocic no lo hace absolutamente nadie, al menos hasta el momento. Cinco goles en el haber del polaco, en lo que va de temporada, y un Los Barrios que a mí me gustó, porque salió al campo distendido, atacador, queriendo la pelota, con un jugador diferencial como fue Guti, que supuso un severo dolor de cabeza para la zaga roja y negra en muchos momentos del partido. El caso es que pudo ganar cualquiera, mi punto de vista, vuelvo a insistir, porque luego hay opiniones interesadas que van desviando el camino, pero al final el mundo da vuelta y pone a cada uno en su sitio. En ese sentido personal, de momento no vamos a entrar, porque no merece la pena, porque hay gente que está hablando más de la cuenta, y además sin argumento alguno, sabedor de todo lo que hemos pasado juntos. Pero bueno, cada uno toma el camino que quiere tomar, y si quiere seguir en ese camino, pues cada uno, vuelvo a insistir, es responsable de la trayectoria que toma. Aquí, desde esta casa, como siempre hemos hecho, vamos a apoyar al Cartaya, de principio a fin. Vamos a ser críticos, como hemos sido siempre, no vamos a cambiar ahora porque el viento venga frío del norte, no vamos a cambiar nuestra versión. Vamos a ser críticos, dentro de lo constructivo que podamos ser, vamos a contar la verdad de lo que vemos y de lo que sentimos. No vamos a esconder nada, porque igual, claro, muchas veces uno dice, es que eres crítico, esta tertulia, yo particularmente, con el Cartaya, pero nadie cuenta cuando cantamos los goles al viento y nos dejamos la voz en el intento. Hay que medirlo todo como hay que medirlo. Radio Cartaya no se ha movido de Plaza Andalucía, uno, primera planta, pabellón de exposiciones, desde ahí no se ha movido ni un solo centímetro. Luego que cada uno interprete las cosas como las quiera interpretar. Vamos a respetar al club, como no puede ser de otra manera, a su dirigente, a su entrenador, a su futbolista, pero evidentemente opinamos desde la libertad de expresión y nada más. Y siempre, siempre desde el respeto. Y el que no esté de acuerdo, pues viene aquí, se sienta con nosotros y debatimos. Nada más. Queda presentada la tertulia, pausa y enseguida entramos en el calor. Parece que fue ayer cuando venía aquí a bañarme, a correr por la arena y a echar el día tumbado al sol. Aquellas tardes a la hora de la siesta, cuando solo se oía el canto de las chicharras y nosotros nos íbamos a la playa con las bicis. Esos días, cuando con veinte duros, nos comprábamos en el kiosco un helado que había que tomarse muy rápido y que nos dejaba las manos pegajosas. Las tardes comiendo pipa, contándonos las batallitas del día anterior y viendo puestas de sol interminables. Los paseitos por los alrededores del castillo, con mi skate acuesta. Cuando el abuelo Manolo volvía de la mar, qué hombre más currante y más bueno era. Los ratitos con mi tía la Juanini, siempre en la puerta de la casa, tomando el fresco y hablando con las vecinas. Niño, pasadlo bien y gastad poco, me decía. ¡Qué arte más grande! Las risas con el chicha. ¡Qué guasa tenía! El primer beso con Carmen. Las largas noches de verano. Dios, esas vacaciones que duraban tres meses y en las que no había más preocupaciones que tener a mano el bañador y la toalla. Parece que fue ayer, pero aquí todo sigue como siempre. ¡Suscríbete al canal! ... Bueno, entramos ya en el contenido. Tras la primera pausa de publicidad. Hola Vicente, profe, muy buenas. Encantado de tenerte aquí, como siempre. ¿Cómo estás? gracias a ti manolo yo también estoy encantado de estar aquí contigo y con los compañeros carmelo enrique cada vez más animado y con más fuerza fíjate lo que te digo estuviste voy a empezar por ahí porque el partido fue el sábado estuviste le pidiendo el santo si no tuve la oportunidad de enviado especial de radio de ver lo que tiene muchas ganas de ver el equipo y me fascinó muchas cosas del partido no sólo que es el encuentro del fútbol sino que la afición del sant roque cómo mueve la afición cómo mueve cómo se mueve el público zonas del estadio que me llamó la atención como es la cabina de prensa el palco todo muy bien estructurado me llama mucho la atención no sólo y ahora pero creo que voy a ir con la ciudad de el partido del sant roque y mereció la derrota no en absoluto para mí diversa lo que fue mucho muy superior al montijo el montijo propuso un sistema de juego bastante plano muy directo con un jugador que marcó la diferencia creo que se llama un tal samuel que creo que viene de extremadura informaron por allí y un jugador fantástico entre líneas moviéndose hacia los lados colaborando con el delantero de hecho metió el gol fue un golazo el primer acercamiento que tuvo un centro de banda derecha la coge de volea y la pone en el palo de que no puede llegar al portero un golazo a partir de ahí el montijo no hizo nada o sea nada en el sentido de de en ataque muy plano muy horizontal con balones aéreos muchas segundas jugadas y esa es lo que sin embargo a partir de minuto 30 cambió un poco lo que la dinámica del juego porque era para ver el portero e intentar jugar como el otro equipo se equivocó echado la mano al suelo y ya tuvo mucha más iniciativa y por destacarte algo a veledo a veledo pero sin embargo no le alcanzó para ni siquiera para empatar pero se notaba como era otro futbolista en el campo ya no sólo en el sarroque sino en los 22 jugadores el toque la capacidad de asociación con los compañeros el olfato goleador que tuvo ocasiones para para marcar el gol pero no le alcanzó sin embargo para mí el sarroque era justo vencedor del partido lo es justo de fútbol a veces ya pues si damos un titular del empate del cartalla con los barrios un titular así a bote pronto te pareció justo el empate me parece justo el empate yo creo que los dos hicieron méritos para para empatar yo creo que en ocasiones de gol creo que están parejos creo que el sarroque tuvo un momento el perdón los barrios tuvo un momento del partido que lo pudo haber ganado sin embargo el detalle lo sostuvo mantuvo bien la línea extensiva y también tuvo ocasiones para para poder ganar el partido yo creo que un empate es justo para los dos ahora hablaremos también del futuro pues se llama el pozo blanco valle de los pedroche el domingo a las 12 allí fue el partido que yo califique de la resurrección cuando si no recuerdo mal luego al golazo de no trocar el centro del campo que limón llegaba a ese partido con la justicia total por no es decir en otro lado el mister el mistero sabe que ya lo hemos hablado permíteme que le mande un saludo también a mario personal que jugador al que admiro y recono tus palabras y es un jugador que transmite valores y eso que tú has dicho de transmitirlo a la escuela deportiva yo creo que es el tipo con futbolista que tú lo presenta a los niños y ellos creo que van salen bastante lo que dice así que ánimo mario y suerte esperemos que se pueda recuperar hola maldini hola malo qué pasa nos damos toda ausencia el martes pasado así sobre todo porque no nos podemos meter contigo ya no tuvimos que meter con josé luís tenor bueno pero no se lo aguanta si la aguanta la aguanta tiene buena espalda dame un titular del cartagio pues es un empate justo ahí no hay creo que coincidimos porque el cartagia tuvo un momento en el partido también lo tuvo el equipo rival y al final pues lo más justo fue un empate yo siempre he dicho que los banquillos son muy importantes y la verdad que cuando después del gol del cartagia después del empate el equipo visitante se desnudó o sea los cambios que realizó su entrenador no sumaron o no llegaron a la altura de los que estaban en el campo y el cartagia ese tramo del partido fue bastante superior no que quizás por eso en el último tramo del partido el cartagia lo pudo ganar y evidentemente en el astro tenía muy buen 11 titular con un guti en jugador de otra categoría está claro y al final pues el astro eso desde que no no tuvo ese chance de banquillo ese cambio para para ese tramo final poder ganar el partido cartagia son muy bien muy bien en las líneas me gustó mucho 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 el centro del campo que estuvo a buen nivel y claro estuvo muchas veces al ritmo que marcaba el equipo rival porque en algunas veces pues lo superaba no esperamos la verdad que el empate me parece bastante justo el resultado bueno vamos a ver la versión que vemos en pozo blanco hemos venido diciendo que ahora hablaremos del futuro pero lo hemos venido diciendo aquí que es un equipo que hasta ahora en lo que va de liga cambia su versión de jugar en casa en el cartagia ya tuvo esa versión camaleónica o versión doctor jake y mister hay como hemos nombrado muchas veces en otras temporadas y está pasando este año también porque fuera jugamos de una forma y en caso como de otra evidentemente yo siempre soy una persona que puesta por el fútbol y el cartagia debería de apostar más por el fútbol cuando es visitante si te pintan la cara pues te la pintan pero siempre hay una fórmula que yo lo digo a lo mejor soy pesado el fútbol es el mejor camino para llegar a la victoria y si tú sales a no ganar el partido probablemente lo que hace es palmar bueno pues veremos qué versión ahora hablaremos del futuro hola comandante enviado especial al colombino yo no estuve en el campo pero la información que me han dado si es errónea yo rectifico en torno a cuánto en torno a 9.000 9.000 en torno a 9.000 vamos a dejarlo en 10.000 y para ti y para mí exactamente en torno a 9.000 porque son normalmente la entrada prácticamente en todos los partidos que hemos tenido en casa hasta ahora prácticamente la entrada en la misma no porque tú miras el público en fondo numerado en los goles y prácticamente la asistencia es la misma en la tribuna prácticamente llena entonces pues aproximadamente sobre sobre 9.000 entre 9.000 y 10.000 el colombino hace unos 24.000 22.000 22.000 que lo hace el colombino lógicamente si hay 10.000 a mitad pues parece que el campo está vacío pero la tribuna si está prácticamente llena de hecho si vas a sacar entrada de tribuna después de trabajo encontrar una en condiciones normalmente te tiene que ir a una esquina o a la otra esquina no hay entrada a la venta de la de la tribuna porque se han dado de alta muchos socios justo vencedor el recreo sí sí el gusto vencedor en el sentido de que fue el que marcó los goles y aquí el que marca los goles el que es el mercedor del triunfo no el gerena es un equipo que como tú bien conoces te mata jugando al fútbol te combinan perfectamente en el centro tiene dos laterales buenísimo tiene un medio centro que es buenísimo que te la mueve y te vuelve loco ellos tienen un fútbol combinativo que cualquier equipo lo puede matar pero nosotros en el recreativo de vuelva fue capaz de contrarrestar todo ese fútbol y prácticamente en el gerena no le creó ni una sola ocasión de gol no es estuando un tiro la segunda parte de fuera que dio en el palo pues el único bagaje ofensivo del gerena fue ese no tuvo ninguna opción nosotros qué tal los laterales a mí a mí no no el recreativo le hizo ahora hasta ahora los laterales de gerena son los que más me ha gustado de la categoría los taponó los taponó el sistema que le planteó alberto gallego lo dejó frío a los dos laterales prácticamente un par de llegadas del número 2 que al final del partido se lesionó y lo tuvieron que cambiar el número el 3 prácticamente pasó desapercibido por el estadio si es verdad que digo juan gómez bien jairo muy bien 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 pero hasta que llegaba al borde del área ahí prácticamente se le acababa la visión y y no crearon prácticamente peligro ninguno no sé si fue por el entramado defensivo que le hizo el recreativo de huelva que sacó experiencias atrás dejo fuera a limón que digamos el chiquillo y puso tres centrales como gallardo barragán y galán con los dos laterales mateo y pata y prácticamente no tuvieron ninguna opción peter no se determina recuperar no 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 peter sigue estando lesionado creo que la lesión en principio una decisión muscular va a ser un poquito más larga por lo menos yo creo que 15 días más más seleccionado y sigue apostando el entrenador por los los tres centrales no sí 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 que vamos a ir a eso es innegociable los tres centrales los dos carrileros largos los dos los dos medios centros y las dos medias puntas haciendo como un cuadrado y el delantero centro allí arriba pegándose con los centrales eso es innegociable el partido prácticamente fue esa la historia el gerena obligaba al recreativo a pegar el pelotazo porque tenía tres tíos arriba presionar la salida de balón del recreativo y lo que obligaba a rubén es pegar el pelotazo recuperar el balón le quitó el balón prácticamente el recreativo no vio el balón en todo el partido no lo vio prácticamente pues no tuvo opción casi casi de combinar pero la pegada del recreativo mató a mató al gerena dos pelotas dos pelotas piensas que con eso le va a ser suficiente para alcanzar el liderato porque otro objetivo no tiene el recreo es decir el entrenador ha dicho en alguna que otra ocasión que le importa un pepino el fútbol que lo que quiere es ganar eso lo ha dicho él pero si es verdad que cuando se quede sin resultados no sé si se va a acordar del fútbol yo creo que le va a dar porque si es capaz de dejar a cero al gerena después que el gerena ha marcado en todos los campos donde ha jugado ha marcado incluso empató 3 a 3 en lucena y ha sido capaz de dejar sin sin gol al gerena que es de los equipos más fuertes en ese sentido yo creo que el sistema le va a dar porque por muy poco que haga por muy poco que haga va a tener una y si tu puerta se queda a cero tú vas a ganar el partido que hay inseguro y tú tienes futbolistas como demostrado para que la gente esa manera no 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 yo no defiendo a mí me gusta más que mi equipo sea dominador sobre todo en casa no en casa que sea dominador que tenga el balón que cree ocasiones de gol que sea vistoso pero yo creo que este hombre lo tiene claro desde el minuto uno que ha llegado a huelva el objetivo es ascender y para ascender que hay que sumar puntos y la forma más fácil de sumar puntos es esto que está haciendo el recreativo vuelvo a repetir tu puerta cero y tú cuando tenga uno la mente para adentro y ya va a ganar el partido y que fue lo que hizo el domingo el recreativo de huelva tuvo 2 1 en el minuto 3 que tiene creo que tiene el mejor jugador la mejor pegada de toda la categoría la tiene la tiene el recreativo con píctor barrozo le puso la cabeza haciendo el medio para dentro el minuto 3 y después cogió un rechazo del portero también allí al borde del área un balón que venía un balón que venía como un ratón porque el balón venía como un ratón y le pegó con el empeño y la se puede hacer nada protestaron protestaron logador de algerena protestaron que le había hecho falta el delantero al portero pero que el delantero no hace nada te queda quieto el portero sale a despegar choca con el delantero y no despega bien el delantero no te puede quitar de enmedio no puede desaparecer y la mente por las cuatro a partir de ahí el partido se se acabó en el sentido que te estoy diciendo lo que pasa que lo que hemos hablado también en otras ocasiones aquí en esta tertulia que no todos los campos son el colombino no todos los campos sobre luis rodríguez salvador es decir que tú te tienes que adaptar camaleónicamente a campos como los de con y los de utrera los de puente genil que esos campos van a venir entonces ahí es donde veo yo que equipos así que juegan tiene buen gusto por el fútbol además tienen potencial pueden pasar más y además el recreativo lo cogió 3 o 4 veces a la contra que el último pase fue necesitario no porque si ciudad el pase de bien por lo menos resultado no hubiera sido 2 a 0 posiblemente hubiera sido 3 o 4 a 0 fácil no si hubiéramos tenido a peter por ejemplo la banda izquierda en vez de pata te garantizo que el resultado no hubiera sido no hubiera sido hacer seguro porque tuvo tres contra clara de 3 contra 2 por ejemplo y a la hora de dar el último pase el y el a la mala donde está el fútbol está marcado en vez de hacerlo que viene al que viene de cara solo para que llegue allí y te la devuelva y la bueno son cosas que se dan en los partidos de fútbol pero que digo que el recreativo no no pasó ningún tipo de apuro a la hora de va a jugar contra el sevilla c en el campo de sus návanos el grande el grande donde juega el b donde juega el sevillavet donde juega sevillavet y por lo visto parece ser que le van a mandar mil entradas partidos en el sábado el sábado a las 12 de la mañana el sábado a las 12 de la mañana un horario que tampoco es muy habitual para un partido de fútbol el sábado 12 de la mañana pero claro si lo quería meter en ese claro hombre yo creo que normalmente sevilla no juega sevilla c no juega en ese campo no juega en ese campo pero creo que el sevilla se habrá dado cuenta de que la afición del recreativo es una afición que va más a cualquier campo y es que se veía no hay un campo como es el principio sale una noticia en principio será una noticia que a mí me dio un poco de aquella manera porque el principio de salió que se iba a jugar en la ciudad deportiva pero a puerta cerrada el lunes en luna puerta cerrada sale una información ahí un poco rara principio a mí el que me lo dice me lo tengo que entre comillas porque viene de dentro del club que no es que me lo diga uno que ha escuchado la radio yo no veo yo no veo al sevilla desperdiciando una entrada de mil pero al sevilla no le hace falta el dinero a sevilla no le falta el dinero a sevilla no es un equipo que le falta el dinero pero vamos en principio ha dicho lo contrario en principio si tiene una información de una persona dentro del club y me dice dentro de los campos que tiene la ciudad deportiva en sevilla el más idóneo para el partido del campo grande no tienen capacidad para eso cuando el recreativo ha oído agua contra sevilla siempre lo han metido en ese campo no porque rúbicamente el año pasado aunque sea el sábado por la mañana 800 personas devuelvan ahí uno de los mejores partidos del recreativo que han llevado fue en sevilla pues sí a colación de torte más este quiero hacer un apunte porque la semana pasada manolo hablamos de que el el partido este que en principio se negó el recreativo a jugar no la información que se da aquí el martes o en las charlas que damos aquí sobre el martes me ha informado en condiciones de cómo ha sido la situación el recreativo nunca se ha negado a jugar ese partido yo no sé de dónde salió la información de que el recreativo se niega a jugar ese partido el recreativo no se niega a jugar ese partido el recreativo lo que no puede lo que no puede es que le llega una información a una radio nacional que no está contrastada por ningún lado puesto que no se han sentado no se han reunido ni cartas ya ni san roque ni recreativo y automáticamente esa esa emisora de radio dice el partido se va a jugar el día tal a tal hora el recreativo cuando ve aquello dice esto cómo es yo hay discrepo contigo yo también tengo la información de primera mano y hay un club yo no voy a decir cualquier pero hay un club que asevera que esa reunión existió comiente en la delegación onubense de fútbol comiendo el señor fernández peguero con el señor carlos y está y los dos representantes de los clubes que iban a formar parte del triangular eso me lo ha aseverado a mí un club uno de los clubes implicados en él pues no es así pues no es así lo único que hace carlos y está es eso que tú estás diciendo que se lo propone la federación onubense de fútbol señor peguero le propone eso algo a los clubes y llega y llega al club le dice hay este proyecto hay este proyecto pero no hay ni hora ni día no hay ni hora ni día lo digo aquí públicamente para que me escuche y si no está si no está conforme con lo que estoy diciendo que venga que yo se lo voy a explicar y lo voy a llevar al sitio es decir explícaselo a este hombre explícaselo a este hombre cómo ha salido el tema de hecho de hecho la federación onubense de fútbol se indigna cuando sale la noticia en la radio con la fecha y ahora diciendo que la federación onubense de fútbol ni ha dicho día ni ha dicho hora no lo ha dicho si es verdad que ha propuesto si es verdad que ha propuesto un partido para los damnificados de las inundaciones del epi de cartalla entre el cartalla san roque eso sí lo propone la federación y se lo propone a carlos y está y seguramente al san roque y el cartalla no sé quién estaría del san roque no sé pero no se pone ahora ninguna ni día carlos y estaba al club con él se propone esto vale pero cuando está la información día y hora el recreativo pone el grito en el cielo como que esto sin hablar con nosotros estamos en competición san roque está en competición carter está en competición nosotros estamos en competición habrá que consensuar no voy a desvelar aquí una conversación privada en el whatsapp que asevera que ahí se produce esa reunión si no no si yo no digo que se produzca la reunión pero que no se pone ahora no 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 a ver hay esta propuesta tú lo has explicado francamente bien esa propuesta y el señor carlojita si se dirige al club y le comunica al presidente o al consejo de administración esa propuesta que hay hay una filtración y el y el reglativo se cabrea y la federación se cabrea pero que esa reunión yo tengo constancia de que se produce y si yo no digo que no se produzca esta reunión estoy yo no digo que no se produzca esta reunión yo no estoy diciendo que esa reunión no se produzca se produce esta reunión pero no en esa reunión no hay ni día ni hora y lo que hemos que al recreativo de huelva es que salga en una en un medio de comunicación nacional día y hora sin consultar si se dijo en la cadena ser exactamente por eso el recreativo se mosquea y por eso el recreativo la da el comunicado que el comunicado tiene que haber dicho la federación novenza de fútbol que es la organizadora del evento el que propone el que propone entonces el presidente del recreativo de huelva señor sotomayor llama por teléfono a peguero al presidente de la unubense y le dice oiga esto que es esto que es y el presidente de la de la federación dice yo también estoy indignado porque nadie ha dicho ni día ni hora alguien filtra eso exactamente aquí no filtra no sé no sé con qué idea lo filtra no sé con qué idea lo filtra el caso es que al final una historia que pudo ser muy bonita no 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 te voy a terminar te voy a terminar de te voy a terminar el tema y después ya tú di lo que quieras a lo que íbamos el recreativo da un mensaje un comunicado en la cual dice que con ello no se ha puesto no se acuerdo no se ha puesto de acuerdo a nadie para la hora y el día y que esa información es falsa le dice el presidente de la federación que él salga públicamente y lo diga el presidente de fernando dice no no dilo tú dilo tú dilo tú y se quita marrón del medio entonces recreativo el comunicado pero el carregativo de huelva nunca se ha negado a ese partido y te puedo decir que cuando quiera el sanroque y el cartalla en el campo que quiera el recreativo juega ese partido así como te lo estoy diciendo yo ni el entrenador se opone a jugar ese partido y el entrenador se pone a jugar ese partido ni el presidente recreativo se opone a jugar ese partido nunca nunca y ahí está la instancia del recreativo que cuando quiera lo que quiera el recreativo viene al campo del sanroque viene al campo del cartalla y se juega ese partido sin ningún problema no hay ningún problema los juegan rápido pues aclarado el asunto y te lo agradecemos a cada uno lo suyo y te digo que la información viene de primera mano o sea que no 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 es de que yo escucha no no viene de primera mano por parte del presidente del recreativo de huelva y por parte del míster nunca se ha negado al míster recreativo o ese partido yo la información que tenía la dije aquí la dije aquí se produce la reunión se propone carlojita en el club y el club dice que no asume los gastos en el colombino porque abrir el colombino esa la información que tenía yo pues esto es mentira y esa información me llega a mí de uno de los clubes implicados en el asunto pues yo te digo de que esa información esa información estaba no sé con qué intención no sé con qué intención no lo sé con qué intención pero que eso no es así nunca le ha llegado al recreativo de huelva esa información como se ha dado nunca si es verdad que carlojita llega y le dice al club tenemos esta propuesta vale sí pero nunca llega a un acuerdo en ni en el día ni en la hora y te vuelvo a repetir el recreativo de huelva está dispuesto a jugar partido cuando quiera el cartalla cuando quiera el sanroque en el campo que quiera porque también es verdad lo que dice lo que dice el presidente del recreativo que la inundación han sido encantada y el lepe no que enguevan ha visto ninguna inundación que normalmente cuando hay un partido de para los damnificados el equipo va al campo de los damnificados como esto el madrid en lorca el terremoto del madrid fue a lorca no fue lorca al vestido de triangular ya que nos tenemos que ir a publicidad se disputase si se llegara un acuerdo tendría que ser o bien el lepe no no si los equipos proponen el estadio colombino el estadio colombino a ver que aquí aquí no hay ningún ningún la cosa es proponerlo y llega un acuerdo en qué campo se va a jugar lo que dice el recreativo es que normalmente donde se tiene que jugar partido es donde están los damnificados de los damnificados que es lo lógico no es lo lógico que hacéis no que eso es publicidad y enseguida estamos de vuelta te enviamos un mensaje que te hará reír y te llamamos un mensaje que te hará reír y te reflexionar. Hoy la tierra, el mar y el aire nos suplican actuar. Cuidemos nuestro planeta, cada uno poniendo un granito de arena, se reverde y no dejes de reciclar. Si en Andalucía somos gente abierta, solidarios y capaces de lograr lo que nadie logró. Si ya lo escribió el poeta, verde te quiero verde y es nuestra bandera, se reverde y usa tu contenedor. Si queremos nuestros pueblos y ciudades conservar, nuestros campos, nuestros ríos, nuestras playas, nuestro inmenso mar. Si te mueve la conciencia, porque sabes que hay que cuidar, nuestra tierra se reverde y cada día somos más. Te enviamos un mensaje que te hará reflexionar. Hoy la tierra, el mar y el aire nos suplican actuar. Cuidemos nuestro planeta, cada uno poniendo un granito de arena, se reverde y no dejes de reciclar. En la arena una botella con mensaje encontrarás, no te hará falta leerlo. Tú ya sabes que hay que cuidar, no te hará falta leerlo. Tú ya sabes que algo hacemos mal, pero aún estás a tiempo de subirte a este carro que está en movimiento, se reverde y cada día somos más. Te enviamos un mensaje que te hará falta leerlo. Te enviamos un mensaje que te hará reflexionar. Hoy la tierra, el mar y el aire nos suplican actuar. Cuidemos nuestro planeta, cada uno poniendo un granito de arena, se reverde y no dejes de reciclar. Te enviamos un mensaje que te hará falta leerlo. Te enviamos un mensaje que te hará falta leerlo. Te enviamos un mensaje que te hará reflexionar. Hoy la tierra, el mar y el aire nos suplican actuar. Cuidemos nuestro planeta, cada uno poniendo un granito de arena, se reverde y no dejes de reciclar. Se reverde y no dejes de reciclar. Se reverde, se reverde y a reciclar. Estamos apurando ya a los últimos instantes de este capítulo de tertulia de hoy. Lo acaba de aclarar el comandante Paco Carrasco que el recreativo de Huelva está dispuesto, siempre y cuando se llegue a un acuerdo, se hable, se diálogue, para llevar a cabo ese triangular que estaba previsto en beneficio en favor de los damnificados por la dana del pasado 23 de septiembre. Maldini, vámonos. Empezamos con la cantera. San Roque 2, juvenil a 1. Perdió el juvenil de Caro en Sevilla ante el San Roque. Un gol en el descuento, evitó sacar un punto del equipo cartallero en tierra sevillana. Y ahora mismo el gol fue de Manuel Benítez Rebollo. Nos colocamos penúltimo con tres puntos. La verdad es que no está haciendo una... Perdón el interrumpe del juvenil. Va a jugar este domingo a las 5 de la tarde en Gibraléon. En Gibraléon contra el recreativo porque van a comenzar las obras en el polideportivo municipal para cambiar el césped artificial y entonces ha tenido que cambiar el orden de los partidos. Jugaba en casa. Jugaba en casa. Me lo acaba de comunicar el entrenador, José María Caro. El domingo a las 5 de la tarde en Gibraléon ante el recreativo. Sí, porque el recreativo. Han cambiado el orden. El recreativo. No puede jugar la ciudad deportiva. No puede jugar la ciudad deportiva. Y el último partido del Atlético Nubense, el pasado domingo también se jugó en Gibraléon. Exacto. Seguimos. El juvenil B perdió en Iglete ante el San Roque por 4 goles a 1. El gol de nuestro juvenil fue obra de Vanna Jesús Costantino. Y con 2 a 1 nos quedamos con 1 menos y los chicos de Pep Baranda pues no pudieron hacer nada para remontar el partido. El cadete perdió en Huelva ante la marima del Polvorín por 10 a 4. Los chicos de Mandelsi con 2 expulsados tampoco fueron capaces de remontar el partido. Marcaron Manuel Ramos, Pepe Ceada, Juan Marañón y Amine, el chico marroquí que tiene la agrupación deportiva de Cartaya, cadete. Los Rosales 2, infantil a 0. También perdimos en Huelva ante el potente equipo capitalino. El alevín, si nos dio una alegría. San Vicente 1, alevín a 9. Los chicos de Pedro Macías con goles de Daniel Acevedo, de Javier Vázquez, de Sergio Toronjo, de Javi Quintero. Dos goles de Domingo Fernández, José Luis Pérez también marcó. Aymán y Pedro Benítez. Son los autores de esos 9 goles del alevín en tierras ayamontinas. El Benjamín Gala también se dio un buen atracón. 10 a 0 ante el Moguer con goles de Rafael Per, que marcó un hat-trick. Juan Jesús González, que marcó dos. Isa Bogda, que marcó tres goles. Y Álvaro Rivera. Por su parte, las chicas de, ya había nombrado a Manolo, de la Liga Linsana, que se llama la Liga Femenina Provincial, regatió paterna 1, Atlantis-Cartalla 3, con un triplete de Arancha García, que vuelve por su fuero. La chica no había estado en el primer partido por problemas con su pase federativo. No tenía pase. Y se ha arreglado el tema burocrático y salió al campo y marcó tres goles. Eso, así como se luce en un campo de juego. Nos vamos a Carmelito. Cartalleros por el mundo. Ahí está. Simón con el Mirandés ante el potente Almería. Mirandés 1, Almería 4. La verdad es que el equipo almeriense se ha consolidado en lo más alto de la tabla. Y el equipo de Mirandés de Ebro no pudo hacer nada ante el potencial del equipo rival. Simón entró en la segunda parte y no pudo marcar. José Lu, por su parte, también palmó en Málaga. Málaga 1, luego 0. José Lu, se jugó los 90 minutos. Ya lleva dos partidos seguidos del titular, jugando los 90 minutos, y está demostrando que está en un buen nivel, sustituyendo al delantero centro titular, que no está en las últimas convocatorias. Y nos venimos a Huelva. Primero Andaluza. Partidazo, eh. Y la Cristina 2, Olímpica Valverdeña 2. La Olímpica le empataron en el descuento. Marco Pitu, el gol del empate del equipo isleño. Y por parte de la Olímpica también marcó Moner Ceada. O sea, la verdad es que estuvo muy bien. También jugó Sergio todo el partido. Y Carito no estuvo en la convocatoria. Al Jaraque 2, San Roque B 2. Marcó, jugó Juan López en el equipo de Derepe, como hubieran sido habituales en las últimas jornadas. Salamea 1, Retinto 1. Simón, en este caso, fue suplente. El líder de esta categoría, y está fuerte, fuerte, es el equipo de Manuel Macario, el equipo de Rociana, que ha salido con un tiro y lleva 16 puntos en la competición. Y superó también a un claro aspirante, que este año está en hora baja, que es el Bonares. En cuanto a la tercera andaluza, Pinzón 3, San Juan 0, que palmó el líder, San Juan en palo. Y Manuel de su revuelta, como siempre fue de la partida. Y, por cierto, no jugó el punto umbría, que está, por el tema de COVID, tiene unos cuantos de chicos que están, en este caso, apartados. El equipo no está entrenando. Y, por su parte, la punta del Caimán, donde también tenemos representación cartallera, descansó este fin de semana. Joan Laporta más dos recuerdos para ti. Ya estamos. Qué gracioso. Pero, vamos, te creas tú que... No, no, no. ¿Qué vas a decir? No, nada, vamos a ver. Argumento, argumento. Es muy fácil, es muy fácil. Ahora mismo, el Madrid está en un nivel, y el Barcelona está en otro. El Barcelona es un equipo post-Messi, un equipo en construcción, evidentemente, que no tiene un duro. y firma a De Jong, a De Jong, que no lo quería ni el Sevilla, evidentemente, pues no tiene un duro. Te veo cambiando de la chaqueta. No, 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 para nada. Cada uno del equipo que es... No, no, no. No hagáis sangre. No hagáis leña. No hagáis leña. No hagáis leña. No hagáis leña. Porque nosotros, los madridistas, no estamos acostumbrados a eso. Los madridistas estamos acostumbrados a ganar. Somos más señores, ¿no? Sí, somos más señores. Los madridistas se han llevado formando con el Barcelona 10 años seguidos. No sacamos peso. No sacamos peso ni nada. Ganamos los partidos. Que no sacáis pecho. No, no, no. Ganamos los partidos y ya está. Hay una tertulia muy famosa en televisión, que por cierto es... Esto no es tertulia. Esto no es tertulia. Esto es un círculo. Esto es un sábado de Medellín. Es un círculo. Un sábado de Medellín. Pero vamos que... Ahora mismo... ¿Barcelonista cuando gana el partido del Madrid por recibir una fiesta nacional? Escúchame, escúchame. ¿Qué culpa tiene nadie? Que los equipos pequeños, cuando se le gana un equipo, un señor, un equipo grande, pues lógicamente lo celebra y salga a la calle y saca el pantel y cosas de esas. Y ya habría una banderilla. Vaya, vaya teca. Vaya teca, vamos. Profe. Paco, está tirado el plátano y ha entrado tampoco. Ha entrado, ha entrado. Ha entrado. Viste el clásico, ¿no? Sí, lo vi. ¿Y qué tal? Bueno, que no... A mí lo que me preocupa, perdón, es que yo creo que, insisto, ya fuera de broma, de los piques que tenemos, Madrid-Barça y tal, creo que el fútbol español ha descendido varios perdaños con respecto a otros fútbol europeos. Sí, ahí estoy contigo. Es la impresión que me queda... Sí, yo creo que la Liga ha bajado uno, no. Yo creo que un par de escalones respecto a la Liga puntera, como... La película de Cristiano Messi era una película... Sí, pero claro. Pero Cristiano Messi le llega al final, porque tú has visto el fin de semana, en las últimas temporadas de Messi, no era Messi, de Ronaldo tampoco. De hecho, a Ronaldo se le fue la pinza, porque el Liverpool dio un repazo. Ese partido sí lo vi. ¿Eh? 0-5 que le metió el Liverpool. Para terminar regular. Yo creo que Cristiano, como todos los jugadores se han marchado del Madrid, se equivocó con ese ego personal que tiene. Mira qué bueno el tío. Ya, pero... Un goleador histórico. Pero ese ego personal lo ha ido matando, ha salido mal de la Juve, se fue mal del Madrid... De la Juve llegó... Ha llegado a decir Chiellini de él, que es mejor que no hubiera ido. Lo ha dicho públicamente. No sé yo cómo va a terminar. Es decir, yo creo que... Pero sí es verdad que ahora mismo el Liverpool, Bayern... A mí el PSG creo que va a tener problemas gordos para encajar a Neymar, Messi y a Mbappé. Lo va a tener. No lo van a cajar. Messi ya no es el que era, por mucho que quiera, porque tiene chispazos, esos chispazos de un jugador de otra categoría, porque está fuera de catalogación. Pero sí es verdad que con ese tridente creo que Pochettino va a tener problemas para encuadrarlo en un sistema que le compita al Liverpool, que le compita al Bayern. Ayer vamos a dejar los equipos españoles, porque yo insisto, creo que el fútbol español ahora necesita de otras. No es ya que se haya ido Messi y Cristiano, no. Creo que son muchos los que se retiraron en su momento, que le elevan el nivel. Xavi Alonso, Iniesta, Xavi, Silva, en esa infinidad de futbolistas que nos pusieron arriba del todo en el fútbol europeo. Ahora llegan chavales, creo que con buena madera, pero eso tiene que cuajar. Tiene que cuajar. Tiene que cuajar. Exacto. Bueno, pues no me quiero entretener más en el Clásico, estamos bordeando el final de la tertulia. Miramos al futuro y me gustaría cómo veis el partido de Pozo Blanco, porque, a ver, para poneros en situación, yo sé que estáis, pero el Cartagena lleva tres derrotas seguidas fuera. Eso pesa. Lo que quiere decir que el rendimiento en casa no está teniendo nada que ver fuera de planteamiento y de pizarra. El rendimiento fuera no está siendo como está siendo en casa, que es bastante aceptable. Tiene ocho puntos. El rival tiene siete. Campo del Pozo Blanco. Jugar en Pozo Blanco siempre ha sido muy complicado, por muy mal que esté el equipo en un periodo determinado. Yo creo que va siendo hora de que tenga que dar otro golpe en la mesa, porque, a ver, que nada es definitivo en octubre ni en noviembre ni en diciembre. El definitivo es en mayo, abril-mayo. Pero sí es verdad que meterte ahí después para salir cuesta, comandante. Hombre, sí es verdad que el Cartagena, cuando sale de su entorno, de su terreno de juego, baja mucho las prestaciones, ¿no? Pero sí es verdad que también es que va a llegar un campo de Pozo Blanco que tampoco el Pozo Blanco está en sus mejores tiempos, ¿no? Y quiera o no quiera, ahí se iguala... Pero está un punto de ti. Sí, sí. Pero se iguala mucho la fuerza, en el sentido de que ni el Cartagena está tan fino fuera, pero tampoco el Pozo Blanco está tan fino en su casa. Entonces ahí se puede igualar un poquito la fuerza, y si el Cartagena es un poco inteligente y juega con los nervios del contrario, pues yo creo que, y que no sirve de precedente, creo que soy un poco más optimista esta semana con el Cartagena en Pozo Blanco, aunque la gente diga que es el Pozo Blanco. No, si el optimismo no hay que perderlo, pero sí es verdad que tiene que cambiar ese registro. Es decir, hasta ahora... Pero yo creo que la fuerza se iguala un poquito este año. Hasta ahora, en los partidos fuera de casa, los registros que está mostrando no le alcanzan, salvo en la primera jornada en Rota, aquel partido pasó lo que pasó, ganó 1-3, ganó bien, pero es verdad que tuvo fases del partido en los que estuvo también el alambre. Es decir, aquí no hay nada fácil de que nadie vaya a ganar, salvo en esta última jornada el Utrera le mete 4 al Jerez. Es normal que tampoco es normal. Es normal, no es normal que viene muy cansada, muchos partidos, como federación... Es decir, jugando entre la semana, por muy profesionales que sea, eso se termina avanzando. Pero yo a mí me da mal dine que el Cartagena está necesitando por el sosiego, por el sosiego propio un golpe de mano ya fuera. Sí, eso está claro, tiene que cambiarse ese traje y ponerse el traje de cómo juega en casa, juega más tranquilo, porque el criterio futbolístico lo tiene evidentemente, tiene los mimbres, pero lo que tiene que hacer es jugar, imaginarse que está jugando en el Luis Rodríguez de Salvador, que está en casa jugando. Y tener, por ejemplo, el desparpajo que tuvo Los Barrios, salió aquí sin problema ninguno a jugar al fútbol, y yo creo que el Cartagena simplemente tiene que salir a jugar al fútbol. Tu propia identidad, ¿no? Salir al campo con tu propia identidad. Si tú no tienes identidad, si tú sales al campo de fútbol mirando al contrario, pues entonces lo tienes un poco. Tú tienes que salir al campo para que el contrario te mire, te mire, te mire a ti. Que algunos registros tienen que cambiar con respecto a eso, es decir, igual tiene que salir con otra predisposición, salir a comerse el partido, que no lo sé, pero que necesita algo diferente a lo que ha estado haciendo hasta ahora, porque con eso no lo ha alcanzado. El equipo que jugó aquí el domingo es bueno, ¿no? Y a Los Barrios le jugó de tú a tú y no ganó el partido por pura mala suerte, digamos, ¿no? Porque se mereció ganarlo, pues también se mereció a lo mejor perderlo, pero se mereció más ganarlo. Si tú le pones una balanza, a lo mejor ponemos 60-40, ¿no? 60-40 a favor del Cartagena, ¿no? Bueno, pues salga usted al campo del Pozo Blanco con ese equipo y a decirle al Pozo Blanco, preocúpate de mí, preocúpate de mí. Escúchame, escúchame, aquí vengo yo a jugar a fútbol y a demostrarte que estoy igual que tú. Igual que tú. Igual que tú aquí. Y que se preocupe el Pozo Blanco. Van a necesitar al atrevimiento, profe. Yo creo que el Cartagena, atreviéndose un poquito más y dando un paso adelante, yo creo que es capaz de... Porque a fuerzas yo creo que, y por calidad, creo que el Cartagena es superior. Lo que pasa es que, claro, tiene el otro, la afición, el campo, pero si el Cartagena templa los nervios, como tú bien has dicho, del equipo contrario, y le pone sobre el césped la calidad que tiene el centro del campo y la plantilla en general del Cartagena, yo creo que se lleva otro punto de Pozo Blanco. Tampoco Pozo Blanco van a entrar 10.000 personas, que al menos van a haber 500 a los ciencias, no va a haber más. Pero no es una entrada. Tampoco es que va a hacer una presión demasiado por parte del público. Es un campo donde... Sí, sí, es un campo duro, porque todos los años... Es duro y la presión es bastante... Todos los años el equipo Pozo Blanco, el Pozo Blanco está todos los años arriba en la categoría, en la tercera división. Más que nada es el juego que propone Pozo Blanco. Es un plano de segunda jugada, de balones arriba, ilustrar los delanteros. Eso incomoda mucho el Cartagena porque no le va al balón al pie, al suelo. Estamos hablando también que el Cartagena necesita dar un golpe de efecto para ganar el sosiego, porque cuando tú no sumas nada afuera, te pones siempre en el alambre de tener que ganar por obligación. Por obligación. Porque si no te metes en un lío. Pero también el Pozo Blanco tendrá su pensamiento. Es decir, yo estoy a un punto del Cartagena, si le gano, lo supero y lo meto aquí. Es decir, que yo creo que el partido es muy atractivo por todo lo que se va a proponer dentro del mismo. Claro, claro. Es un partido que además creo que son dos equipos que se están jugando, como tú bien dices, el meterse abajo o no meterte, ¿no? Porque imagínate que el Pozo Blanco le da por ganar al Pozo Blanco. El Pozo Blanco no está hecho para pelear por los puestos de abajo. Creo que está más hecho para pelear por los puestos de arriba. Pero esto como en el partido de Rota, cuando tú ganas 1-3 en Rota, que sabe que el Rota va hasta ahí abajo, en la segunda vuelta, si le vuelve a ganar aquí, ya el Río Primera fue un partido de más de tres puntos. Claro, claro. Pues lo mismo puede ocurrir ahora en Pozo Blanco. Por eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que es un partido que prácticamente, a ver, si tú le ganas allí el gol a la verdad, pues mira, a la hora de la verdad, y vamos a estar ahí igualado, igualado, pues una ventana. Es que yo creo que vienen dos jornadas ahora. Creo que el siguiente aquí es el Cabecense. Cabecense. Cabecense, ¿no? Sí. Dicho esto con todo el respeto para todos los rivales. Sí, otro equipo que está ahí abajo. Sí, pero... Para todos los rivales. Sí, claro, por supuesto, claro. Pero que vienen dos jornadas ahora que pueden ser, si al Cartagena le salen las cosas, muy fructíferas para el equipo. Es que si no le ganamos al Cabecense aquí en Cartagena, si no le ganamos al Cabecense en Cartagena, es que tú no te mereces estar en otro sitio que no sea en la zona de abajo. Que al Cabecense hay que ganarle, sí o sí. Pero ya ha habido un cambio de entrenador, el del Puente Genil. Puente Genil. Es posible que si el Cabecense esta semana no gana, también cambie de entrenador y venga con entrenador nuevo aquí en Cartagena. No, pues te digo que no es el Cabecense. La información que tenemos es posible. Si tú no le ganas a tu madre, no le ganas al Cabecense, no le ganas a esos equipos, entonces, ¿qué te mereces? Ah, para aquí vamos, ¿no? ¿Qué te mereces tú? No, no, pero es lo que estamos hablando. Pero hay una liga por arriba y una liga por abajo. Esta competición no tiene término. No, no, no. Hay una liga por arriba y una liga por abajo. Hay seis equipos arriba que van a pelear por pelear por arriba y el resto va a pelear por no descender. A pegarse el Pedral y a pegar Bocao. Bocao. Wozzi cinco goles, máximo goleador del equipo en ocho jornadas. Y de la categoría también será, ¿no? Bueno, yo no sé si habrá muchos futbolistas con más de cinco goles. No, no lo sé, no lo sé. Yo creo que Merchor tiene cinco goles. Merchor tiene que estar por ahí, por ahí. Merchor tiene que estar por ahí. No lo he mirado. ¿7 tiene Merchor o 5? No lo he mirado. El jugador del Sevilla. Diego. Sí, ese tiene siete. Tiene siete. Sí, está por aquí. Y no hemos hotel de esta semana. Aquí en Cartagena tampoco hemos hotel. No, no, no. Y lo tuvo el barrojo que creo que lo cambió. Y el delantero que ha salido por él me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y el visto barrojo que creo que también tiene cinco. Vistor Barrojo también creo que tiene cinco. A lo que voy. Cinco goles, ocho jornadas. Pero es que el cartagena tiene seis goles, a favor. Ahí donde lo penaliza. Que tenemos un jugador que ha salido cinco goles y el equipo en total tiene seis. Pero ahí otro lo penaliza. Lo que hemos dicho antes del reglativo, puerta cero. Puerta cero. Voy a tener una y le voy a meter para adentro. Ya ganó el partido. Pero claro, tú tienes que tener los jugadores correspondientes para poder hacer ese fútbol. Si no lo tienes, tú no lo puedes hacer. El reglativo sí. De hecho, fue suplente contra el Sevilla aquí. Se quedó la puerta cero, pero tampoco marcó el cartagena. Un partido que a mí me encantó. Sí, nos encantó el gol. Buen partido. No jugó un puente genil. De principio tampoco. Y tampoco marcó. Ni marcó el equipo. Lo que quiero decir con esto es que asoma un problema ahí en la realización, en el gol, si la segunda línea nos suma. Ojo con eso. Sí, por supuesto. Y de momento no está sumando. No, no, no suma nada. Yo creo que debe de mantener el equipo que jugó aquí. Ahora cambios. Se recupera Manuel, que ha cumplido la sanción. Nos vamos, comandante. Muchas gracias. Gracias a ti, don Manuel. Gracias, Maldini. Gracias, Maldini. Gracias, Maldini. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos. Carmelo Ponce, el jefe de todo, acompañado por Enrique Costa, que hoy, como siempre, también ha sido un placer. Gracias por elegirnos. Disfruten de la vida y también del deporte. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.